Tú eres el invitado de honor de esta reunión, Señor Jesús. Y queremos darte a Ti toda la gloria y la honra, Señor. Gracias por todos los hermanos que han venido, Señor, haciendo un gran esfuerzo para estar aquí en esta noche. Queremos que Tú prepares nuestros corazones y que salgamos de aquí renovados y fortalecidos en la fe, mi Señor. Trae bendición y vida eterna a Tu pueblo, Señor, y que... Tú te puedas pasear en nuestras vidas y hacer lo que Tú quieras. En el nombre de Tu amado Hijo Jesús, Señor. Rey de reyes, señores, señores, al diario. Consejero Dios fuerte, Emanuel, Dios con nosotros. El cordero que fue igual, en el signo de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría. La fortaleza, la honra y la gloria y alabanza, por los siglos, de los siglos. Amén. Amén. No ves más. Rey de reyes, señores, señores, al diario. Amén. Consejero. Consejero Dios fuerte, Emanuel, Dios con nosotros. Consejero Dios con nosotros, el cordero que fue igual, en el signo de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría. La fortaleza, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza, por los siglos, de los siglos. Amén. De monstruos. TAssist look, le díganlo conmigo. Amén. El rey, el rey, el señor de señores, adquirable. Consejero Dios fuerte, Emanuel, Dios con nosotros. El cordero que fue inmolado El signo de tomar el poder Las riquezas, las alegrías La fortaleza, la honra y la gloria Y la alabanza Por los siglos, de los siglos Amén Por los siglos, de los siglos Amén Por los siglos, de los siglos Amén Aleluya, gracias Señor Gracias Señor Jesús Me veo que conocen esta balanza Y quiero escucharlo a ustedes en esta noche cantar Se va el Señor Rey de reyes Señores, señores Amigame Consejeros, Dios fuerte, Manuel Dios con nosotros Madre de reyes El portero que fue inmolado El vecino De los madres de la riqueza La sabiduría La fortaleza La fortaleza La honra y la gloria Y la alabanza Por los hijos Amén Aleluya Vamos iglesia, todos juntos Rey de reyes Señores, señores Amigame Consejeros, Dios fuerte, Manuel Dios con nosotros El cordero El cordero que fue inmolado El destino El destino De tomar el poder La riqueza La sabiduría La fortaleza La honra y la gloria Y la alabanza Por los siglos De los siglos Amén Por los siglos De los siglos Amén Por los siglos De los siglos Amén Amén Por los siglos De los siglos Amén Gracias Señor, gracias Señor Jesús, a Él toma la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos, amén.